Y aguantamos que va a Silvera desde el primero, para la segunda, y por la primera, puso a segunda, y por este lado está solo, y por este lado está solo Silvera, pégale, ahí está Silvera, ay, 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 mordida, 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 se fue siendo lentamente, salió el palante al derecho, ahí se agrede esta barbilla pañona. Naturaliza actividades, sale libre, venía a pasar un fin de semana diferente en Valle del Lundadijo, cabañeros de luchos te esperan en un ambiente familiar único rodeado de toda la belleza que lo haya ofrece, 099-076-281. Va buscando la pelota, le va a pegar hacia adelante el arquero, que le va a poner a rodar a Campo Almeida. Y le ruida, que ruida con neumático Carrasco. Va buscando la pelota hacia adelante, la va a buscar de arriba, Viles, alta Viles, busca también ahora el pocho de la tira larga, buscando a Federico Rodríguez, alta Pablo Silva, va buscando la pelota, termina recobrando a Silva, entró bien a Silva, me ha gustado el ingreso de Silva, vea pelota para, ¿qué marca Federico? Hay falta y se levanta y se levanta y mira que linda contra que tiene, y va buscando, y va a llamar a los zodíacos, y va buscando los caballeros que tiene Juliana en centro, hacia adentro, hasta el gol está Federico. ¡Gol! ¡Gol! Desarretos, decíamos si iban todos, como los caballeros del Zavio que sacaron los espadachines, y lucharon sobre el arco del arquero de Villa Española, lo dejaron tendido sobre el suelo, bien caballeros con mucha elegancia. Federico Rodríguez solamente tuvo que empujarlo Después de un delicioso centra De Julián Perujo apareció Federico Rodríguez Sobre las espaldas Y como buen pelado que es claro como uno Para definir adentro de la red Ahora las machas, las machas de Villa Española Están en bajo porque Cerrito ganó cero Fútbol a la salizambra Llegando a todo el país y el mundo Recuperación alta del equipo de Cerrito Agarra la pelota calzada Lleva la pelota por el medio Cortando en diagonal Y ve la llegada de Perujo El lateral, centro, picado Bien, suavecito para que llegue Rodríguez por el segundo palo Conecta, pone el 1 a 0 Tras adelantarse con la pierna derecha De volea, gana Cerrito Gana bien y merece en el encuentro La perdió en la mitad de la cancha el equipo de Villa Española Y lo terminó pagando carísimo Pero permitime aplaudir el pase Se la puso como con la mano Entró por el costado izquierdo Y la tocó al fondo de la red Pasó a ganar Cerrito, se lo merecía Era más el equipo amarillo esta tarde En cancha Golazo del equipo de Cerrito La pena La pena Gracias.